El alivio al poner los dedos sobre las teclas como si caminando en la playa encontraras un diamante tan grande como un zapato, como si acabaras de construir una mesa de madera y el olor de la serrín estuviera en el aire, tus manos secas y ásperas, como si hubieras eludido al hombre en la oscuridad que te ha estado siguiendo toda la semana. El alivio de poner tus dedos en el teclado tocando los acordes de Beethoven, Bach, Chopin. Una tarde en que no tenía con quién hablar, en que los suaves suéteres con forma de anuncios de revista y el cabello de clase media, republicano, limpio y brillante, entraba a las casas alfombradas y me dejaba sola con los pies desnudos y unos pocos libros. Quiero agradecerle a mi madre por trabajar a diario en una oficina gris, en garajes y compañías de agua. Le quitaba la crema a su café a los cuarenta para perder peso. Su pesado cuerpo escribía sus delicados libros de bibliotecaria, sola, sin un hombre que mirara su rostro, su cuerpo, su prematuro cabello blanco, enamorado. Quiero agradecerle a mi madre por trabajar y pagar siempre mis clases de piano, antes de pagar el préstamo al Banco de América o comprar la despensa o arreglar nuestro viejo y ruidoso Ford. Yo era una niña tranquila, con miedo de entrar sola a una tienda, con miedo al agua, al sol, a las hierbas sucias en los traspatios, con miedo al mal aliento de mi madre y con miedo a las visitas ocasionales de mi padre, al saber que volvería a marcharse, con miedo a no tener dinero, con miedo a mi torpe cuerpo que, sabía, nadie amaría jamás. Pero atravesé tocando en el viejo piano vertical que obtuvimos por diez dólares. Toqué a través del miedo, a través de la fealdad de crecer en un mundo, de comprar en tiendas de baratijas y un deseo de amar un mundo sin amor. Toqué a través de una cara fea y de tardes, días veladas y noches solitarias, incluso mañanas, vacía, como una lata de café oxidada. Toqué a través del susurro de la primavera y quise que todo a mi alrededor brillara como una ola angosta en una playa lisa al atardecer en el sur de California. Toqué a través de un sombrero vacío de mi padre en el armario de mi madre y una cama en la que dormía sólo de un lado, sin arrogar nunca una pulgada del otro, esperando, esperando. Toqué a través de los honores escolares, el único lugar en que podía hablar, el salón de clases o en mis clases de piano. El canario de la señora Hill House siempre cantaba más por mi talento, como si hubiera dejado una parte de mi cuerpo al entrar a su casa y buscara ahora cada pieza de marfil en el teclado. Deslizaba mis dedos en crestas negras y por suaves rocas. Me preguntaba dónde perdí mis órganos o mi boca, que a veces se abría como una amapola de California, ancha y con contrastes, hermosa en grandes campos, cerrada por completo día y noche. Toqué a través de cada edad, pero todas parecían eternas o tal vez siempre viejas y solitarias. Sólo quería una cosa, rodeada por las polvorientas hojas con olor amargo de los granjos. Sólo quería ser tocada por el hombre que me amara, que estuviera ahí cada noche para poner su larga y fuerte mano en mi hombro, cuyas caderas despertarían junto a mí en la mañana, cuyo bigote podría peinar un rostro hasta dormir soñando con pianos que hicieran el sonido de Mozart y Schubert sin pedir que la vida absorbiera todo lo que tienes a diario, sin pedir el vacío de una pequeña vida tímida. Quiero agradecer a mi madre por dejarme a veces despertarla a las seis de la mañana cuando practicaba mis clases y por asegurarse de que tuviera un piano en donde dejar mis libros de la escuela todas las tardes. No he tocado el piano desde hace diez años. Tal vez por miedo a que el poco amor que he logrado recoger como polvo del fondo de los bolsillos se pierda, se escape hacia la caverna terriblemente vacía que soy si la vuelvo a abrir por completo alguna vez. El amor es un hombre con bigote que me abraza dulcemente cada noche, que siempre está ahí cuando necesito tocarlo. No podría conocer el doloroso estruendo de la música del pasado, que su amor evita que golpee, que sacuda, que retumbe en mi cerebro, que hace todo lo posible para destrozar la precaria materia gris cuando estoy sola. Él no escucha al canario de la señorita Hill House cantar para mí, como le gusta el sonido de mi clase esta semana, decirme, confirmarme lo que dice mi maestra, que tengo un talento para el piano que pocos de sus alumnos tenían. Cuando toco al hombre que amo, quiero agradecerle a mi madre por las clases de piano, durante todos esos años que mantienen el recuerdo de Beethoven, un atormentado hombre sordo en mi mente, de la belleza que puede venir incluso de un horrible pasado.